¡Suscríbete! ¡Vamos a ver cómo lo baila! Poniendo tu cuerpo sin parar Poniendo tu cuerpo sin igual ¡La cadera, cadera, sácala! ¡La cadera, cadera, sácala! ¡La cadera, cadera, sácala! ¡La cadera, cadera, sácala! ¡La cadera, 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 sácala! ¡La cadera, cadera, sácala! ¡La cadera, cadera, sácala! ¡La cadera, cadera, sácala! ¡Y baila el oborio! ¡Véngale! ¡Véngale! ¡Un aplauso bonito cuando estés ahí, señoras negras! Y ahora les voy a superar ahí los saludos para Roberto, Nieto, y su esposa Claudia Y sus hijos Luis, Gaby, El Fuero, el Chitona, Eubodio, Velazquez, compadre ¡Ahí quedó el saludo! ¡Venga, compadre! Para toda esa familia bonita, el saludo para ti, la felicitación muy grande, compadre Ahí está, pues, le mando un saludo al señor Roberto, Nieto, y su esposa, y todos sus hijos Te mando la felicitación, este es el especial para ti Y todos los bailadores, el aplauso para el festejado bonito, ¡Viva! Y luego, más rápido, ¿verdad? ¡Más rápido, dice! ¡Eso! ¡Eso! Madre! La encuesta ¡Suscríbete al canal!